A una palomita Una palomita Una palomita Espera, espera Ah No La puta que te pario La puta Dale boludo No Dios ¡Dios! ¡Ole! Toma, changa Toma por culo No, chabón, que zarpado ¿Todo no se escuché? Nada, ni... Tenía que escuchar con mucha atención La concha de mi madre No, pero tenés que seguir camino, toma Pero, pero, mirá Ahí dice algo organic que viene Por ahí, pulpe Ahí está Por atrás no me viene, ¿no? ¿Vos decís? Sí Ay, la puta que te pario Pero tenés que escucharlo ¡Nunca! Espera, yo prefiero correr en las palitas Que en mis orejas No me voy a atacar Que zarpado, loco Ahí está Se escucha algo, ¿no? Hijo de puta, mirá, 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 mirá Ven, hijo de puta ¡Ah! Toma, puto ¡No! ¿Qué pasó? Vení, vení Vení, vení ¡Ay! ¡No! 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 Bueno, che Todos nos podemos equivocar ¡Toma, puto! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Bueno, che! Ahí está Toma, por favor Quédate quieto Sí Si no te quedás quieto Ahí está ¡Oye! Mirá como que quedó la corma en la forma del chamoncito No, digo, estaba ahí y se quedaron los papeles Vale Bueno, fue Y sí, quedé como un pelotudo hablando todo ¡Ja, ja, ja, ja! Che, ¿Dónde están las huellitas? Eh, ¿qué es esto acá? Ah, lo está en la parte ¡Puta! ¿La escuchaste o no? Derecha Ahí ¡Toma, hijo de puta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Loco, pará! ¡Soy el vecino! ¡Toma, puto! ¡Qué hijo de puta! Che, me van a matar, eh Ya era un toque Ya está ahí, tenés que buscar cuatro marcas en la casa ¿Qué? Mirá ¡Pero, prenderlo! ¡Ja, ja, ja! Es que era el que estaba Mirá, se que ahí ¡No! ¿Ves? ¿Dónde? En la pileta En la pileta Sí... Ah, tenés que pasarme cosas, ¿no? Tenés que buscar cuatro mensajes Che, ¿me están siguiendo, burro? ¡Ah! ¡La que te parió, loco! Vení acá, hijo de puta ¡Eh, loco! Che, burro, no es donde venir, burro Porque tenés que hacerlo rápido Haces eso ¡Quickly, quickly, quickly! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baja más! ¡No! ¡Baja! ¡Toma, puto! ¡Listo! ¡Corre, boludo! ¡Qué hijo de reverenda puta, loco! ¡Qué hijo de reverenda puta, loco! ¡Qué hijo de reverenda puta, loco! ¡Eh, eh, con tu camino, con las luces y estás! ¡Checkpoint! ¡Avante! Ahí viene, ya viene uno Ahí se escucha No, es un ruido normal Ah Otra baza ¿Pero ya no hay nada? Sí, 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 sí Ok Están en todas las casas Puto Ay, viene, mira el chiquito ¡Venid para acá! ¡Ja, ja! ¡Toma, puto! ¡Ya se me pegó algo el negro! ¡Ja, ja! ¡Tu besita puga!